Claro que sí, contentos todos, ya todo está, ya está la comida, ya está la casita, ya está el adorno, ya ahorita ya viene Flory por este lado, vamos a ir a ayudarle porque puede caer y a festejar un ratito, ¿verdad? Se llegó el día, Flory, ¿quieres silla? Véngase para acá, le vamos a poner una cita aquí, cerca. ¿De frente? Sí, ahí. De frente, para allá. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Y aquí, ah, más, sí, vamos a hacer algo así, porque ya lo va a... Ahí estamos. Deme la moleta de aquí, la voy a tener. Estargan el blog para poner su patito, su piececito, por favor. ¿Ok? Bueno. ¿Se llegó el día entonces? ¿Se puede poner, va? Sí, creo que quería más bajo, va. Ahí está. Ahí es lo que llega. Aquí tenemos al papá también de Flory y a Flory. Vamos a ver qué es lo que... Nos vamos a decir en este. ¡Ay! Bueno, ¿dónde estás a poner? ¿Dónde los robares? Aquí. Escuchamos las palabras de la... Bueno, ¿de quién primero? De la Flory. Bueno, entonces, sí. ¿Quién va a narrar? Will. Vale, voy a narrar yo. Vale, dale, güey. Bueno, pues aquí, como dije anteriormente, estamos ya acá reunidos por el festejo de que se va a cortar el listón. Ya se le va a hacer entrega a Flory de la casa y a su papá, ¿verdad? Gracias a Dios, todo marchó bien hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Estamos pues reunidos acá. Flory, él no me va a oír porque estoy muy lejos. Sí. Pero, este es esfuerzo de muchas personas, ¿verdad? Aquí hubieron muchas personas, tanto como el grupo, como Roma, todas las personas que nos van a ver y que han apoyado a este proyecto. Flory, también estamos viendo con su pierna también, que se lastimó por andar también acá trabajando. En fin, es bonito hacer estas entregas, ¿verdad? Pero queremos ver qué siente Flory, cómo siente su corazón de la entrega que se le va a hacer. Pues, yo me siento muy feliz y contenta, dijo, por este esfuerzo que ustedes hicieron. Le doy muchísimas gracias a Dios y a ustedes. Cariquen, por nombre, dijo que han hecho esto por mí y las personas que han ayudado, esas ayudas que me han mandado. Dijo, Dios les va a echar muchas bendiciones a ustedes y a esas personas que me han dado esta ayuda con mi casita. Para mí y para mi padre, dijo, porque ustedes se han dado cuenta cómo me han estado yo, dijo. Pero, Diosito lindo, les va a echar muchas bendiciones a ustedes y a las personas que me han mandado esas ayudas. Y les agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias a ustedes y las personas también. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar aquí del que llevamos. Del abuelo. Del papá, permiso. Él va a estar aquí también viviendo presente. Va a decir unas palabras respecto a la casita, ¿verdad? Porque esta casita es para Flory, para usted, ¿verdad? ¿Cómo se siente al llegar a este punto ya de entrega? En este momento, altamente agradecido a Dios y a ustedes, puedo decir que para mí es una alegría grandísima. Porque nunca en mi vida había tenido esta honra de recibir esta bendición de Dios, ni unas personas que pusieran su granito de arena para esta construcción de esta bendita casa que Dios nos dio. Así es que de mi parte, muchísimas gracias. A Dios gracias y a esas personas que están donando su dinerito para estas construcciones y ustedes que han puesto su granito de arena por hacer la casita. Así es que mis palabras son pocas porque usted sabe que uno que es inalfabeto no tiene palabras, pero las primeras palabras son para Dios, agradecimientos a Dios y a ustedes y a esas personas donativas que se quitan ese pan para todos nosotros necesitados que vemos en Guatemala. Así es que estas son mis palabras y gracias por su fina atención de ustedes, porque no tengo más. De nada, de nada. De nada. Y gracias por su atención, yo estoy muy contento porque ya es la segunda casa que hago acá en el grupo y se siente bonito llegar a este punto, a este nivel de entregar una casa ya formalmente, ¿verdad? Porque se ve el esfuerzo de cada uno de las personas. La verdad que muy contento también. La alegría, como dice aquí el señor, nunca en su vida había recibido un detalle tan grande como es la casa. La verdad que esta casa quedó muy linda, preciosa y gracias a todas las personas, al grupo que también todos vinieron a apoyar, tanto como a Flori. Flori también fue una mujer luchadora, una mujer que nosotros veníamos y nunca se quedaba parada. Flori siempre cuando escuchaba el ruido del carro que nosotros nos acercábamos, nos parábamos donde siempre ponemos el carro. Ella cuando nosotros nos bajábamos, ella ya estaba ahí, bajábamos las escaleras y ella me llevo esto. Ella nunca quedó con las manos cruzadas o sentadas. Ella siempre estuvo al pendiente de nosotros a ver qué es lo que necesitábamos para poder ayudar. Y la verdad que aquí está el esfuerzo también de Flori. Flori hoy en día, pues aquí está la recompensa de todo sacrificio. Aquí está y gracias a las personas que apoyaron y tanto como el canal de Obras de Lomas que ha hecho realidad otra vivienda más. Exactamente. Bueno, entonces. Seguimos a la cortada. De ahí felicitamos a Flori. A Flori, muy bien. Unas palabras ahí de don Romario. Ahí viene don Romario. Don Romario estaba allá atrás. Aquí le decimos a este micrófono. Le decimos el micrófono. Ok, entonces yo solo voy a sucesar el micrófono y se lo voy a pasar aquí a la Jamie, ya que la Jamie tiene ganas de hablar. Sí, yo voy a quedar aquí. Sí, ella pues va a hablar, pero después de que se corte el video. Ay, Dios. Pero voy a hablar. Y ahora pues, gracias a Dios, tengo una tijera bien filuda. Vamos a cortar el listón, va. Bueno, desde cuando iniciamos estaba allá, ustedes vieron. La casa casi se caía. Flori estaba triste, va, porque ella dijo que ella no se le iba a hacer nada. Tal vez la vea. Ajá. Ya, ya la Flori ya se estaba aguitando un poquito. Como que dice, ¿será que la lleva mi mamá? Que a mí ya no me van a hacer nada. ¿Para que Flori? Ya estabas aguitando, ¿no, Flori? Ah, sí me sentía triste porque ustedes se dieron cuenta el día que llegaron a salvar la casa. De que nos ponen que era aquel, creo yo. ¿Cuál es la que está allá adentro? Ah, yo creí que estaba ahí. Ajá, ustedes se dieron cuenta que el día que lo vinieron a salvar la casa, que me dio los movimientos y se volvió los ponen. Ajá, es cierto. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo estaba mi casita? Dijo, ¿y cómo estaba yo de situación allá adentro? Con mis cosas. Hasta el culebro, ahí. Ajá, ¿ustedes se dieron cuenta? Sí, había una culebro. ¿Ustedes se dieron cuenta ese día también con mis cosas, mi cama? De que con unos lazos, los pesos de lazos, la tenía amarrada ahí para que me detuviera para verle dormir ahí. Y por eso me sentía triste, porque mi papá no tenía dos años, yo no podía trabajar. Y entonces, así como él me ha servido a mí, que tengo que servir yo a él. Pero él se sentía triste también, porque como ya no podía trabajar, entonces me decía, y el día que se caiga la casa, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿ya estaba pensando eso? ¿Ya estaba pensando eso? Sí, mi papá se sentía triste, porque como me... me decía, vos no podés hacer nada también, yo no puedo trabajar, para dos años de no trabajar. Y miro, ahorita ya tenés una buena casa. Gracias a Dios y a ustedes que han hecho ese esfuerzo por mí, una buena gente que me ha mandado ayuda. Yo siento lindo de madre. Oye, ¿o estás a mojar? Sí, miro Dios. Bueno, muy feliz en mi casa, dijo. ¿Volar el cuchillo aquí, ve? Ligera. Gracias. Gracias, Padre. ¡Bien! ¡Ay, ahora quería parar! ¡Bien! ¡Mi tiempo me dio! ¿De qué? ¿De ponerlo a lo todo así, ve? Señor, pero señor, ahora, Padre, aquí estoy de la fe. Esta persona que hicieron su mano de poder, de su vida, 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 de su vida. Gracias, Señor, por esta divisa. No tengo, Señor, como pagarte esto que tienes. Es que me da la vista que me está tratando en unión de mi, la realidad, más, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú sentiste esas personas en esas ciudades que tienen sus centavos para adonar a los necesitados y a los malos. Nosotros estamos desamparados, pero tú te das cuenta, Señor, que en el mes de diciembre vinieron unos jóvenes a sacarnos fotos para las cobaltas donde estaban nosotros. Desde ese momento, Padre Santo, tú te das cuenta, Señor, no te estoy mintiendo. Durante tu presencia, Señor, y aquí, vés a tu zona de ramo, mi madre, no, 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 y el amor que tú tienes para nosotros, Padre. Tu palabra, dice, Señor, que el que ama, te ama, a ti, Señor, tenemos que tener la obligación, el compromiso de estar en santidad y en comunión con sus santos. Pinto en cuantos momentos, Señor, de los cielos, no tengo como palazos, Señor, mis años de vida que con el invado, Señor, el cuerpo lo tengo normal, no tengo fracturas, no tengo ninguna alteración en el cuerpo, no se dé en el cicatriz, arrugas tengo porque tú me realizabas, mis canas, que son seguras, serán los hijos de plata que se percarán el día que estén los llamados durante tu presencia, Padre, al fin, que tú me conoces mi corazón y mi mente, Padre, que de momento que tú me he ido a la palabra, tuve, Señor, entregué mi alma con tu Espíritu Santo, pedí, Padre Santo, que tú me quitaras esta amargura, tú me quitaras tus malos pensamientos, estar directamente, Padre Santo, en santidad con tu Santo Espíritu y así estoy, estaba con mis hijas, Padre, yo me arrepiento del tiempo, querido mi joven, y te decís, pero, te llevo un momento, Señor, que entienda en el pendiente con eso, tu palabra, Padre, puré, no ser lo que decía anteriormente, estoy, he estado en una nobleza, Padre, porque directamente he reconocido tu obra, y yo he visto, Padre Santo, lo que dice que ponía, tú me he jurado, tú sabes, el lugar, en donde yo, 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 tuve 20 años afuera de mi casa, cada 15 días, cada 20 días, tú me vas a la cocina de nera, yo era mi hija, pero yo no es santa re, mi hija, pero que mi hija, me aparté de mi esposa, cuando volvieron a mi lado, respetando la dignidad de ella hasta el momento, aquí estoy con ella, no, no, he cometido errores afuera de mi familia, y afuera de la presencia de mi hija, nunca jamás tuve este orgullo, sacar a mi hija y traer a nuestra mujer, porque respeté la dignidad a mis hijas, que sabía el compromiso que tenía con tu santo espíritu, señor, así es que, pero hay gracias, señor, por este momento de vida que me hice nacido, y estas palabras que me estás dando para ti, para esta, para esta humanidad que está aquí conmigo, van a dar gracias a ellos, a tu santo espíritu, así es que, gracias señor, pidiéndote padre santo, por esta bendita casa estrella de bendición, el pan de cada día que vean aquí, mi padre, que te lo pido, que te lo pido en el nombre del padre, del hijo de tu santo, gracias padre, gracias a tu santo, amén, amén, gracias por su bien atención, va, ok, don Apocumus, don Bolito, don Bolito, ay, señor, el duro de la cruz, pues le podemos decir don Bolito, sí, don Bolito, él se conoce, además, por su nombre, así como usted me dijo, don Bolito, todos lo reconocen, así, hay una sillita, bueno, en este momento, vamos a almorzar, siéntese padre, siéntese, siéntese, por la necesidad, y la urgencia de ellos, y por la lluvia, vamos a pasar, esas cositas, al día de hoy, porque, ya que, ya fue entregada, pues ya podemos, hacer su granza, que no tienen, muchas cosas, que pasar, pero, con lo poco que tienen, pues, es lo que ellos utilizan, para dormir, van a estar los instalados, de una vez, entonces, vamos a comer, algo por ahí, y en el siguiente video, ya estaremos, ya nosotros, mostrando adentro, también, que ya, lo vieron de qué rato, y, la presencia, está muy linda, la fachada, muy hermosa, ahorita, se me dieron un pedazo de listón, es la segunda casa, que hemos terminado, aquí, en el canal de horas, de Loma a la Paloma, ajá, entonces, continuamos con la casa, de doña Iris, también, quizás, este video, que estamos haciendo, ya le hemos dado inicio, a la casa de ella Iris, también, y vamos a ver, es que, esperemos, que logremos terminarla, ok, sigamos entonces, comamos, disfrutemos, llenémonos, ¿qué es lo que guarde, Roma? ¿qué es lo que guarde? ¿Eso tiene que guardar? ¿Cuál? El listón que le dio, pero mira, yo ya llevo dos listones, yo también, yo también, yo también, pero dice, que es bueno guardar, todo el hilo, el hilo, ajá, ¿te gusta más así el hilo? Sí, porque el hilo, ya no lo puedo poner, bueno, bueno, muchas gracias, dos y cuatro, y vamos a ir, bienvenidos a la casa, nueva, 100% terminada, de Flory, su papá, después de esto, vamos a mudar sus cositas, para que ellos, hoy puedan disfrutar, hoy puedan disfrutar, la noche, porque, si lo dejamos afuera otra vez, pues, no, no a gusto, llueve, se moja, y, ya tiene que estar adentro, vamos a pagar una mega limpieza adentro, ya más limpio, más, tuanis, y ya pues, vamos a comenzar a sentir, entonces, vamos a comenzar a sentir, vamos a comer, a ver, bien, que se esté,